Estoy listo para recibir las instrucciones del reino de la creación para el bocata que estoy a punto de concebir Uno, dos, tres, cuatro Romero Tomillo Al vacío Crema de queso Pepinillos Y eneldo Huevos cocidos Pájaro de la ventana Chinenar Rock and roll Tomate raf cortado Tebolla dulce amarilla Lágrimas de sal Chuletón al vacío Bacon Es el mejor bocata que he hecho jamás